El presidente Lenín Moreno, durante su visita a España, aclarará la situación jurídica que enfrenta el expresidente Rafael Correa. El mandatario iniciará mañana una gira de una semana por Reino Unido y España, donde cumplirá varias actividades. Se trata del octavo viaje internacional que realiza el presidente Lenín Moreno desde que asumió la presidencia. Esta vez visitará Reino Unido y España en ese orden. Le acompañan su esposa, el canciller José Valencia y el secretario particular Juan Sebastián Roldán. Bueno, el objetivo principal de este viaje es justamente el fortalecimiento de las relaciones internacionales, el buscar proyectos de inversión y, por supuesto, promover el turismo. Su viaje al Reino Unido no será una visita oficial. El mandatario fue invitado a la primera cumbre mundial de discapacidades que se realizará en Londres el próximo 24 de julio. Lo que va a hacer es exponer las mejores prácticas y las políticas públicas en materia de discapacidades. En Londres no se descarta que aborde el tema de Julian Assange, que se mantiene asilado en la Embajada de Ecuador por más de seis años y que ahora se busca una solución negociada con las autoridades británicas. Tenemos un diálogo al más alto nivel con el Reino Unido sobre esta situación que heredamos. El presidente Moreno no va a tener ningún tipo de acercamiento oficial con el gobierno británico porque la situación todavía no amerita. En España el presidente Moreno será recibido por el rey Felipe VI y por el nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Suscribirá algunos convenios de cooperación y aclarará la situación jurídica que enfrenta el expresidente Correa con la justicia ecuatoriana. Va a informarle al presidente Pedro Sánchez cuál es la situación real del caso este que ha suscitado una serie de tergiversaciones a nivel internacional y una campaña de desprestigio del gobierno nacional. Y eso, como le digo, no lo vamos a tolerar. El presidente Moreno estará de regreso a nuestro país el 28 de julio en Quito, Freddy Paredes, 24 horas.